Ya comenzó la liquidación en Dijon. Miles de poler y blusas mujer, 3.990 pesos. Aprovecha. Miles de calzas y poleras mujer, 2.990 pesos. Moda y precios sorprendentes, solo en Dijon. Ya comenzó la liquidación en Dijon. Miles de tejidos y blusas mujer, 3.990 pesos. Aprovecha. Todas las poleras niños, 2.990 pesos. Moda y precios sorprendentes, solo en Dijon.